Un partidito más, aquí estamos para hacer una pequeña crónica, acabo de llegar del Bernabéu. Y nada, un partido peñazo, la verdad, un partido increíblemente aburrido. La verdad que siempre es un placer estar en el Bernabéu, pero qué coñazo y qué aburrimiento de partido de los dos. El Getafe ha propuesto poco y el Madrid, pues lleno de suplentes, la verdad que menos. Vamos, primera parte aburridísima, apenas han tenido ocasiones y bueno, pues es lo que hay. En Madrid no se juega nada, en Madrid pues está para dar minutos a los suplentes y para dar algunos minutitos a los titulares para que no se canse de indicar el martes y para que también tengan actividad. Y bueno, el Getafe ha propuesto poco, es verdad que la segunda parte tuvo una ocasión, una ocasión que sacó curtoa bastante buena, pero nada, la verdad que es que le da lo justo para mantenerse en primera si acaso. Y encima si no tienes a Enes Unal, pues claro, se nota muchísimo y es lo que hay, es lo que tienen. O sea que la verdad que es que no es un equipo con poca imagen y eso que creo que Bordalas es un buen entrenador y ojalá que se salve. A mí me hubiese gustado el Madrid, sinceramente, no me hubiese importado, digamos, que el Madrid hubiese perdido hoy, porque el Getafe podría salir de defenso con esta victoria, pero la verdad que, bueno, el Getafe cuando en Madrid lo necesitó hace dos años para ganar una liga, nos robaron un gol legal de Mariano, nos lo robó el VAR, y empatamos allí en Getafe y esos dos puntos nos costaron una liga que se la llevó el Atlético de Madrid. Entonces, me gusta mucho Getafe, quiero que esté en primera, pero bueno, tampoco tenemos por qué regalar esos tres puntos. Así que, bueno, ellos no es que no se han merecido ni ganar ni, sinceramente, ni empatar, y el Madrid, pues con poco, ha hecho bastante daño. Buen gol de Asensio, que sigue enchufado, sigue bien, yo no descartaría ponerle de titular en Manchester y que salga Rodrigo en la segunda parte. Así que, bueno, de los que han jugado titulares que no son habituales como Hazard, pues bueno, es que lo de Hazard, sinceramente, es para un capítulo aparte que ya analizaré quizá más adelante, porque es un tío que es que no merece estar en el Madrid, pero vamos, desde el minuto uno, fuera este tío, es malo, está fuera de forma, todo. Es que no se lo merece, juega mal, no aporta, parece una croqueta, vaya. Y luego, pues lo de Mariano, ya es un chiste, menos mal que le quedan tres partidos contra el Madrid, porque, joder, macho, madre mía, es que cero, 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 cero aportación. Luego me ha gustado ver a Odriozola, aunque sean unos minutitos, creo que el Chávez se lo merece, nunca ha dicho una voz más alta que otra. Y me gusta verle, creo que es un buen jugador y que se merecería mucho dos minutos. A ver qué pasa con Kamavinga, que se ha marchado a lesionar, esperemos que no sea nada, porque necesitamos en el lateral izquierdo en Manchester, sin duda. Luego, Mendy, que venía de lesión, se vuelve a retirar en el descanso, la verdad que este tío es de cristal, es peor que Robert, madre mía, este tío también fuera de Madrid ya. Y bueno, buenos minutos de Kroos y de Modric, y poco más que destacar, que bueno, pues otra victoria, siempre es increíble disfrutar en el Bernabéu del Madrid, disfrutar de este sueño, pero bueno, que es lo que hay. Y nada, a seguir, crucemos dedos, recemos todo lo que sepamos y a continuar para el martes. Y nada, nos vemos el martes con nuevos vídeos, amigos.